Basta con cumplir el punto del decálogo de investidura que recogía el no trabajar con bancos que ejecutan desahucios. En este sentido, la ley también debería regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Esto último no es una propuesta nuestra, solo he repetido lo que dicta la Constitución de 1978. El estallido de la burbuja inmobiliaria, los embargos desahucios han provocado que un gran número de viviendas queden en manos de bancos, de fondos buitre o de grandes propietarios. ¿Cuántas? No lo sabemos. Y sin ese dato claro, es difícil trabajar en dar una alternativa habitacional. Si el Gobierno no conoce cuántas viviendas hay, ¿cómo va a reubicar a quienes son expulsados de sus casas? Más allá de la ley de vivienda, pedimos a esta Cámara que rechace el recurso del Gobierno de Rajoy a la Ley de Emergencia Social, una ley que permitía luchar contra situaciones de emergencia y que fue aprobada en estas mismas Cortes casi casi por unanimidad. El Gobierno de Mariano Rajoy ha recurrido a leyes similares en diferentes comunidades, en un afán por recentralizar y limitar la autonomía de los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos. Pedimos que las Cortes de Aragón defiendan su autonomía legislativa y rechacen de forma oficial el recurso, que solo trae más desahucios, más dolor y más pobreza.